Aguantá un segundo, vos querés verdaderamente dar la batalla cultural, suscríbete a este canal, así todos los días le recordamos a la izquierda que no sirve para nada y transformamos de una vez este país. Estos cuatro años no fueron responsabilidad de ella como vicepresidente. Le pasó todo por abajo. Porque además ella no manejaba nada, ¿cómo que no manejaba nada? Bueno, ¿cómo viene el frente de locos hoy? Bien. Con más locura. Locura total, ¿eh? Creían que se habían sentado en una mesa y estaba todo solucionado. Claro. Pero hoy es más frente de locos que nunca, ¿no? Fuerte lo de Aníbal, ¿no? Porque Aníbal Fernández dijo lo que realmente pasó ahí adentro, ¿entendés? A Alberto Fernández le dijeron, vos te tenés que bajar de la candidatura, presidente. Si se bajó Cristina, vos te tenés que bajar. Claro, querés lo que vos dijiste el viernes. Si no va Cristina, no va vos, muñequito. Exactamente, vos tampoco. Claro. Llegamos juntos, nos vamos juntos. Correcto. Totalmente. Ahora, hay una contradicción ahí. Porque hoy Aníbal, que es ministro de este gobierno, dice, Cristina no está proscripta. Cristina puede ser candidato. Que es la realidad. Que es la realidad. Pero Agustín Rossi, que es el jefe de gabinete de Aníbal Fernández, dice que Cristina sí está proscripta. Me van a volver loco. No, no, los locos son ellos. No, no. Los del frente de locos son ellos. Ok, ok. Vos estás bien. Ok, yo estoy cuerdo. Pero entre ellos, viste, la cosa no... Pero pónganse de acuerdo, hermano, porque el jefe de gabinete dice una cosa y el ministro dice otra. O está proscripta, o no está proscripta. O como decís vos, si está proscripta, ¿para qué hacer una cosa? ¿Por qué la vas a ir a buscar? Claro. ¿Para qué? Para convencerla. Claro. ¿Para convencerla de qué? Claro, si ella se bajó. Claro. Bueno, ¿querés que lo comportamos a Aníbal Fernández, el ministro de seguridad? Mirá. Dale play. Ahí está. Los que dicen que Cristina está proscripta, no estando proscripta, solo quieren proscribir al presidente. Es una locura. ¿Por qué decís que quieren proscribir al presidente? Porque lo dice al presidente que no puede competir. Le dicen directamente que no puede competir. Pero se dijo en ese momento, ustedes deben tener amigos que han estado dentro de esa unión. Tres horas debatieron ese tema. Que como el presidente es presidente, no tienen que competir entonces porque le dé la ventaja a los otros. Y no es cuando las cosas son así. ¿Quién dijo eso? En la reunión le dijeron, Alberto, queremos que te bajes de la reelección. Porque si no, la vamos a convencer a Cristina. Va a ir a las PASO y te va a ganar. Claro, exactamente. Y ahí Aníbal blanquea lo que le pasó en la cumbre del PJ. Que la cámpora en un momento le dice a Alberto, vos no podés ser candidato porque tenés ventaja competitiva. ¿Qué es tener ventaja competitiva? Tenés los recursos, tenés los aviones, tenés los helicópteros, tenés la pauta oficial. Tenés la ventaja que te da el Estado. Por eso le piden la cámpora que se va. No, y además, ¿sabés lo que dicen? ¿Cómo se va a presentar el presidente y se van a presentar otros candidatos? Que además muchos de esos candidatos fueron ministros de él. Por ejemplo, Mansur fue ministro de él. Claro. Guado de Pedro es ministro de él. Claro. Entonces, vos te imaginás una campaña en las PASO. Es raro. ¿Criticando al gobierno de Alberto Fernández? Del cual formás parte. ¿Entendés? No tiene ningún sentido. ¿Qué sentido? Salvo que Guado... Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Salvo, creo que lo dijo Aníbal Fernández, que Guado renuncie. Porque si Guado quiere... Vamos a suponer que Guado es candidato a presidente. Ponele que renuncie. Igualmente participó de los cuatro años casi. Es raro, es raro. Sí, y Mansur también. Y Mansur acaba de renunciar. Ahí tienen algo para pensar, que es lo que dicen básicamente los más kirchneristas del gobierno. Que es, ¿cuál va a ser el cuento de esta elección que va a ser el kirchnerismo? El gobierno de Alberto fue malo económicamente. Nosotros vamos a volver a ser un buen gobierno económicamente. Que es lo que dijo Cristina allá, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Por eso para ellos la candidatura de Alberto es imposible. Porque tienen que correrlo para decir, bueno, vuelve Cristina, vuelve el kirchnerismo, vamos a distribuir el ingreso de nuevo. Y Alberto es incompatible con eso. Pero ya volvió. Cristina volvió hace cuatro años. No, está claro. Cristina está. Vicepresidente de este gobierno. No es la vicepresidente de un gobierno de hace 20 años. Pero... De este gobierno. Donde el cuento cierra mejor. Donde ella manejó todo. Claro. Obvio. Sí, sí, sí. Obvio. Me dice que tenemos... ¿Vos sabés qué me hace acordar? Al juicio de la obra pública. Ella no vio nada. Ah, ella no vio nada. No estuvo. Nada es su responsabilidad. Bueno, ahora exactamente lo mismo. Está bien eso. Estos cuatro años no fueron responsabilidad de ella como vicepresidente. Le pasó todo por abajo. Además, ella no manejaba nada. ¿Cómo que no manejaba nada? Los suyos manejaron toda la guita. Claro, claro. Sí, sí, sí. Acá ella le pasó la gestión por abajo. Viste, ella estaba ahí, tocaba la campanita en el Senado y no vio que sus ministros manejaban YPF, Aerolíneas, Elpami. No tiene nada que ver ella con este desastre. Lo que pasa es que discursivamente, como vos decías el otro día, si vos mirás la gestión de Alberto, que arrancó con un asado de 300, si hoy está dos lucas, correrlo Alberto para decir, ahora de verdad vamos a hacer que pueda comprar asado, es más fácil, pero es una trampa, obviamente, es una trampa discursiva, no es verdad.